hola bienvenido a mi canal vamos a hacer unos sopes de cero desde la masa los guisos y todo lo que lo acompaña vamos a necesitar para la masa pues cuatro tazas de maseca dos y media tazas de agua una cucharadita de sal y un cuarto de taza de harina todo uso vamos a mezclar esto todo muy bien pues precisamente que se haga una masa y cuando tenga esta consistencia perdón que no se te pegue en las manos quiere decir que tu masa ya está la vas a tapar con una bolsa de plástico y la vas a reservar por ahí para que repose vamos a necesitar también para un guiso tres papas peladas lavadas y cortaditas en cuadritos para que se puedan dorar bien esta papa no va cocida va frita pero si tú no quieres hacer la frita y la quieres hacer mejor cocida entonces simplemente la pones a cocer en agua con tantita sal y vas a hacer como un puré y pues así igual en sólo que yo no yo lo dejé así frito porque sabe más bueno en aceite aceite pues hasta que se tapen así las papitas no es mucho esa tante o más bien de las papas y pues las vamos a reservar aquí los tengo escurriendo de la grasa y las voy a reservar este es el primer guiso el segundo guiso va a ser de unos chiles poblanos los voy a tatemar así a fuego directo va a durar una próxima de unos cinco minutitos ahí les estás dando vuelta el fuego está alto y pues nada más que se ponga así oscurita la piel y ya están los voy a dejar reposar a que suden en una bolsa de plástico bien tapada para que sea fácil poderlos pelar este es el truco para pelarlos y cuando ya hayan pasado unos cinco minutos que reposaron les voy a quitar así muy fácilmente todo lo negrito toda la piel quemadita lo vamos a quitar también se le quitan las semillas y se le quita el rabito también y simplemente lo voy a trozar en tiritas y aparte voy a necesitar requesón medio kilo este si lo pruebas y se te hace desabrido le puedes agregar una media cucharadita de sal lo revuelves muy bien todo y pues ya por lo regular viene un poquito desabrido así es que ya la sal a tu gusto también para otro guiso vamos a necesitar frijoles fritos en mi canal tengo un vídeo de cómo hacer los frijoles fritos te sugiero que lo veas y ahí está todo el procedimiento y pues aquí están y los voy a reservar también voy a necesitar dos jitomates grandes maduros o cuatro chicos media cebolla un diente de ajo y una pizca de mejorana que voy a hacer con estos ingredientes pues voy a hacer una salsa suave una salsa que no pique esta es la salsa la salsa suave no picosa entonces simplemente le pongo a cocer con dos tacitas de agua sin sal así nada más los dos jitomates la cebolla y el dientito de ajo a fuego alto cuando estén cocidos los voy a pasar a la licuadora que queden bien licuaditos y posteriormente los voy a volver a regresar a su cacerola a que se acabe de cocer muy bien hay unos 23 minutos más también le voy a agregar unas rodajitas de cebolla y dos cucharaditas de sal una pizca de mejorana porque esto le va a dar muy muy buen sabor y pues aquí se va a acabar de cocer en unos dos minutitos o tres lo pruebas de sal y si le falta pues le agregas poquita y pues ya va a ser todo este también lo vamos a reservar cuando ya esté listo que haya cambiado su color a un color rojo más más fuerte pues lo reservamos para esta salsa picosa que es de chile de árbol esta si va a enchilar o sea esta si es picosa son como 12 chiles de árbol o cola de rata o como tú lo conozcas pero son muy bravos simplemente también cocidos en una tacita de agua y un dientito de ajo bien cocidos también los paso a licuar se cocen en aproximadamente cinco minutos los paso a licuar muy bien y esta mezcla la voy a colar esto va a ir bien coladito por aquello de las semillas y todo eso entonces queda muy finita le agrego su cucharadita de sal le doy una meneada y va a quedar así muy buena acuérdense que es muy picosa está y pues ya tengo todo ya simplemente voy a hacer mis bolitas de masa o textales como les conozcan que no van a ser específicamente tortillas van a ser unas tipo gordita no le apachurro casi nada a la a la máquina porque no quiero que se hagan delgaditas simplemente quiero que se extiendan un poquito y quedan como de un centímetro de gruesas y así es el tamaño que me gusta son un tipo de sopes como medianos no es tan chiquitos no es tan grandes y así los voy a ir haciendo para esto yo ya tengo un comal a fuego medio calentándose para irlas poniendo conforme las vaya haciendo las voy a ir poniendo y pues voy haciendo las que se necesiten así es que la masa les va a rendir mucho entonces aquí cuando haya pasado que las puse pasa un minuto y le doy la vuelta pasa otro minuto y ya las retiro si van a hacer van a coserse de un minuto por cada lado a un fuego medio esta que está aquí en medio del comal la dejo como cinco minutos porque casi no le está dando el calor entonces simplemente para aprovechar el espacio pero esa la tengo que dejar más ratito las otras y las pongo un minuto por un lado otro minuto por el otro y ya las retiro del fuego es van a estar como semi cocidas no van a estar completamente cocidas pero es necesario este paso es necesario porque les vamos a hacer una forma como de pellizcada alrededor pues realmente las vamos a pellizcar y esta es la forma de los sopes verdad entonces cuando esta tortilla bueno no más bien este este trocito de masa ya esté pues ya lo retiro acuérdense que las de en medio las que no les dé el fuego directamente pues duran como cinco minutitos más o menos y pues así me voy yendo con con todas las estas tortillitas gorditas este que pues van a ser unos sopesitos en realidad me voy a haciéndolas todas para esto también debo tener una cacerola con aceite para poderlas freír porque estas van a ir fritas para que se terminen de de coser bien ya el doradito que quieras se los vas a dar a tu gusto pero antes de pasarlas al aceite en cuanto las estés retirando del comal las vas a pellizcar se tienen que pellizcar calientes porque si no las pellizcas calientes y las dejas enfriar ya no se va a poder ya no vas a poder hacerle este tipo de pellizco alrededor que funciona para que no se le desborden los guisos y así ya no se va a poder así es que esto es inmediato posiblemente te quemes poquito porque pues está caliente la masa pero pues ni modo así es si no quieres hacer este paso pues cómprate unos sopes de así ya hechos unos de masa y pues te evitas este paso de esta fatiga de estar los haciendo y amasando y calentando yo te los hago pues desde cero porque la verdad que saben bien buenos no se comparan con los que ya vienen hechos aquí está ya el aceite ya se están dorando y así es como a mí me gustan de doradas quedan bien blanditas por dentro bien cocidas y por fuera quedando un poquito doradas alrededor de un minuto se tardan entonces a estas yo simplemente les voy a poner los guisos que te dije el de frijoles con papas y también el de requesón con rajas estas rajas al requesón le dan un sabor tan bueno no sé si ya has probado esta combinación de rajas y requesón pero está buenísimo entonces hice estos nada más para que tuvieras pero tú puedes hacer los guisos que tú quieras de tinga de pollo de chicharrón de picadillo de picadillo de res bueno infinidad de guisos tú los sopes los rellenas de lo que a ti se te antoja comer no yo los hice así porque a mí se me antojaban así sin carne la verdad porque también son muy muy buenos hay días que no tienes ganas de comer carne y estos son una excelente opción vas a tener lechuga ralladita o picadita y también vas a tener rallada zanahoria esto es como acompañamiento también sabe muy bueno y si no les quieres poner esta verdurita pues igual así como estaban también saben deliciosos pero la verdura le da como que su frescura a este a este platillo aquí estoy poniendo la salsa suave esta salsita suave le da muchísimo sabor y más porque ya viene aromatizada con con la mejorana y también le pongo queso seco rallado es un quesito seco que tiene le aporta un sabor muy bueno y esta salsa que le estoy poniendo de la salsa picante va a ser a tu gusto debes probarla primero no le hagas confianza porque es muy picante entonces así es como quedan decorados estos sopesitos ojalá que te hayan gustado los hagas y me comentas